Extremadura es para mí el olor feliz de la infancia, la limpieza inconfundible de una forma de hablar que me perteneció y que de algún modo todavía me pertenece, el susurro perdurable de una legión de antepasados que sobreviven en mí, la hospitalidad antigua de la gente, el color de los atardeceres inacabables del verano, el recuerdo imposible de una patria perdida. Extremadura es para mí el mundo. Estamos en el centro de Badajoz, en un territorio que se extiende entre la zona de Las Vegas del Guadiana y las sierras del sur. Vamos a viajar en un vuelo, casi un sueño, por un paisaje de arcilla roja, donde el verde lo ponen el olivo, la parra y las encinas. Esta tierra de tierras, donde conviven el llano y la sierra, huele a aceite, sabe a cereal y vino y vive ensimismada en un aire sureño que le llega de la cercana Andalucía. Tierra sabía, que supo del paso de romanos, que por ella hicieron pasar el camino de la Vía de la Plata, y de árabes, tierra morisca que se enriqueció con alcazabas que más tarde fueron castillos. Tierra que inventó costas sin tener mar. La llanada se empina y trepa por las estribaciones de las sierras que se encrespan en el imponente bastión cuarcítico de la Sierra Grande de Hornachos. La llanada se empina y trepa por las estribuciones. Santa Marta de los Barros es una población estrictamente campesina, basada de modo fundamental en la producción de vino y aceite. Originaria del siglo XVI, es una típica localidad de la tierra de Barros, en la que, sin embargo, los ricos hallazgos aparecidos en los yacimientos de las tiendas y argamasa, testimonian antecedentes a la presencia de romanos y árabes. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Morera es un pueblo pequeño y tranquilo donde el campo forma parte de su esencia, un lugar apacible que en otro momento se llamó Carpio de Mérida. El señorío de los Suárez Figueroa se montó sobre Zafra, Feria y La Parra. La Parra es un pueblo que hay que descubrir, con sus huertos, su huella judía y árabe y su presencia medieval. Encajonado entre sierras, era el paso que comunicaba Mérida con Jerez de los Caballeros, de ahí su importancia. Tal vez por ser un lugar de paso, con sierras llenas de bosques y continuo tráfico por los caminos, fue un lugar de salteadores que eran ajusticiados en la Sierra de la Orca, donde se cuenta que estaba el patíbulo. La Parra es una invitación constante al paseo, pues por aquí, entre casonas o lariegas de fachadas esgrafiadas, coronadas por grandes chimeneas, se llega a ese rincón singular que es la plaza, con sus distintos niveles y después, en una ligera escapada, se puede admirar además un paisaje de montañas que se mantiene igual que hace 50 años. Feria. Este es el pueblo que da nombre a todo el señorío y que fue declarado Conjunto de Interés Histórico Artístico Nacional en el año 1970. Y no es extraño tal título, pues Feria es un pueblo de perspectivas, de puntos de vista, de bellezas concretas y de conjuntos de belleza. Se puede descubrir Feria desde la lejanía, con su castillo encima del roquedo y el pueblo a sus pies, o se puede admirar la lejanía desde esta fortaleza, lanzando la mirada hasta el fondo, hasta la tierra de Barros. Ya lo dice la antigua copla popular, madrecita quien tuviera la tierra que se divisa desde el castillo de Feria. Sin duda este lugar desde el que se podían controlar rutas y territorios debió de fascinar a Lorenzo Suárez de Figueroa, que mandó construir aquí este castillo, fortaleza militar, donde priman las formas puras y geométricas con una poderosa torre cuadrangular de esquinas redondeadas que tiene una presencia verdaderamente poderosa. La visión del pueblo es también sugerente, con la iglesia encalada donde se juega con la piedra hecha decoración barroca y la portada renacentista en la que se representan los signos del Zodíaco. Desde ella se extienden las calles zigzagueantes y las plazas, se abren los rincones y se pueden ver los barrancos o calzadas que sirven para acceder a las viviendas. Feria es un pueblo adaptado a esta tierra, a las quebradas orografías, pero que ha hecho de ellas arte, concretando ambientes donde se respira un encanto difícilmente encontrable. Feria es un pueblo adaptador, pero que no se respira a esta tierra, se han buscando las cosas que se respira, son las quebradas orecían y la frecuencia de las viviendas. Fuente del Maestre Fuente del Maestre es un pueblo con orgullo, un pueblo singular, y además, importante como indica su urbanismo de calles anchas y casas con relevancia, en cuyas fachadas se lucen blasones y escudos. Se dice que fue fundada en tiempos del emperador Augusto como Castra Binaria. Consolidada después por los árabes como Fuente Roniel, fue Lorenzo Suárez de Figueroa quien tomó propiedad del topónimo y la llamó Fuente del Maestre. En cualquier caso, todos estos topónimos solo indican la relevancia de su papel en la historia, sobre todo por su pujante agricultura y su desarrollo. Antes tuvo muralla y cuando el pueblo creció fuera de ellas, se ordenó en plazas, a veces tan recoletas como la malograda del Altozano. En la parroquial de la Candelaria se concitan los estilos que se dan por aquí, el Gótico Tardío, el Renacimiento, el Mudéjar y el Plateresco. La mirada en Villafranca de los Barros se hace verde o adquiere el color del campo recién arado, como diría el poeta Miguel Torga del campo portugués. Aquí es donde nuestro futuro agrícola debiera tomar ejemplo. En esta tierra, que una vez que Extremadura se pacificó de todas sus guerras, adquirió un impresionante desarrollo. Villafranca ha sacado de estos campos su futuro y su progreso y mimando la calidad de sus productos, se ha convertido en una de nuestras poblaciones más pujantes. La agricultura le ha dado ese aspecto de pueblo llano, con amplias calles y casas encaladas. Un pueblo, unas calles y unas casas diseñadas para la labor, que poco a poco se ha ido adaptando a los nuevos tiempos, en los que las máquinas están al servicio de los hombres que trabajan el campo. La iglesia de estilo gótico de Nuestra Señora del Valle, la Ermita de la Coronada, o el Colegio de los Jesuitas de San José, donde el premio Cervantes Rafael Sánchez Ferlosio realizó parte de sus estudios. Pero Villafranca es más que esto. Sus calles tienen el aliento de las calles del sur y sus casas un regusto especial por la línea barroca, el detalle y el adorno. Gracias por ver el video. Puebla del Prior, en las proximidades de Rivera, fue fundada tras la reconquista por la Orden de Santiago como Aldea de la Vecina Hornachos. Y de ahí le viene el nombre, puesto que en el lugar llegó a establecerse la Casa del Prior de la Orden. En Rivera del Fresno, de origen árabe, nació el ilustrado Juan Meléndez Valdés, en el año 1754. La presencia de extremeños en el movimiento ilustrado, en las Cortes de Cádiz, y en los más importantes avatares del XVIII, señala que nos encontramos con una generación de intelectuales que son clave en los debates de su época, un tiempo que, por cierto, marca la España moderna. Meléndez Valdés señaló los males de la Extremadura de aquella época, el abandono por parte de España, la falta de comunicaciones, la escasa o nula infraestructura educativa, aunque esto mismo decía de la mayor parte de las regiones de aquella España. Como afrancesado confesó que llegó a ser consejero de Estado de José I, tuvo que huir después de la Guerra de la Independencia para morir en Francia. Música Música No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no.